Roger King habló sobre su relación con la China Suárez. ¿No? Pero con la China se están conociendo, eso nada más. Hace unos días se dieron a conocer unos videos sobre la China Suárez junto a Roger King, una pareja que ya se venía suponiendo, y varias personas terminaron de confirmar luego de los videos mencionados anteriormente. Los mismos se habrían dado en una fiesta privada luego de los Martín Fierro, razón por la cual habría varios famosos allí, entre ellos Roger y la China, quienes se dieron a conocer por diferentes videos los cuales habrían publicado a las personas que estaban allí. Y en la gran mayoría se encontraban los protagonistas de este video de fondo. En algunos videos hablando demasiado cerca, bailando o tal vez Roger besando su cuello. Es por eso que ayer 18 de mayo por la mañana, el programa de televisión LAM dirigido por Ángel de Brito, ha logrado encontrar a Roger y entrevistarlo. Quienes por supuesto le preguntaron qué onda con su relación junto a la China Suárez. Y simplemente respondió, me fui mundial, abriendo aún más las dudas sobre una posible relación. Y si bien hay muchos usuarios que aseguran que Roger lo confirmó con estas palabras, hay otros que aseguran que lo habría negado. Puesto que esta frase podría tomarse de ambas maneras. Tal vez se fue mundial por la mujer que tiene al lado, o simplemente por la repercusión que habrían tenido los videos. Aún así, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de ambos. Y por supuesto, tampoco se espera que lo haya. Ya que, bueno, es su vida privada y cada quien hace lo que quiere. Felicitaciones primero por toda la movida que estás viendo. Muchas gracias. ¿Estás contento como artista, Diego? Contento. ¿Vos sos uno de los nuevos números? Sí, 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 contento, laburando muchísimo. ¿Vos todo bien? Bien, bien. Contame qué se viene, Diego. Se viene mucho temita, estamos trabajando. Recién vengo de ensayar ahí, así que se viene el 4 de junio Luna. Sí, 4 de junio Luna. Ajá. ¿Y con Duque vas al Vélez? Al Duque, con el Duque en Vélez, sí, sí, sí. Ya nos invitó a todos, nos dijo guárrense la fecha, así que sí. Sí, sí, sí. ¿Me contás un poco tu historia, un poco? Porque, a ver, hoy te vamos conociendo más todos y está bueno saber entre cuatro paredes, a veces los artistas escriben, cantan y demás. Me gustaría saber un poquito. ¿Cómo nació todo esto? ¿Cómo nació este sueño, digo? Yo soy de Santiago del Estero, nació como hace cuatro años, hacía freestyle. Empecé a hacer freestyle, después me metí a hacer canciones, pum, pum, una cosa llevo la otra y hoy estoy haciendo canciones muy contento de toda la evolución de la música, del género acá, de todos nosotros, lo que estamos creando y llevando el camino ahí de la music, pero es nada de eso. Bueno, estás al tanto, vimos ahí en la fiesta de Martín Fierro, te vimos con la china ahí. No sé si es que se están conociendo o qué se podría decir, no creo que sea el novio, pero bueno, nunca se sabe. Prefiero ahí mi vida privada mantenerla oculta, ser un caballero, pero me fui mundial. ¿Pero qué? Pero me fui mundial. ¿Pero qué? Me fui mundial, me fui mundial. Para una cosa más, nada más, te pregunto, María no se enteró por las redes de esto, ¿no? Lo hablaron. No voy a hablar de esto, ¿no? Pero con la china se están conociendo, eso nada más. ¿Sí?